Me van a sacar las muelas del juicio, mi papá me acompañó, el doc me dejó grabar grande doc. La verdad es que no me dolió y me molestó nada durante el proceso. Me sacaron las cuatro. Esta soy yo un minuto después, sentía la lengua enorme. Diez minutos después. Veinte minutos. Treinta minutos manche mi polero. Tuve un pequeño accidente, se me empezó a hinchar la cara más y más, cero dolor solo incomodidad de tener la cara como una papa. Han pasado cuatro días y la hinchazón recién está bajando, manden fuerza.